¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cómoassemble! ¡Suscríbete! Quiero que me gusta de ti y es que lo quiero el dedito a player tú, señor Manos La otra es mi alta Oye Y yo loco voy a saber lo que es conmigo Para que santa Y es que me la pico Y es que me la pico Y es que me la pico Y se logramos pa' y se lo haga Y le sigo el pego Y es que me la pico Y yo me la pico Y yo me la pico Y yo me la pico Y si ella no me pico Y yo me la 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 pico No hay que ser ello Siempre sale por Eped río Esto si se puso en serio Estamosjawando natural Ya todo debemos Vámonos Ahistatomenica formerng Zumagos Runars Too bad No todo lo vas a o No todo Si nos cube la ag não Aquemics Ilud över y que nunca me dejó Se me secao Se me secao Mejor con explosión Te me seco Van Convocais de la vida Se me la seco Se me secao Se me presa Mejor con explosión Se me seco ¿Por qué? La muerte de la vida Mejor con la vida Se me seco Se me seco Mejor con la vida Que me desnuda, viste con la mente, tú me tienes pa' ir al frente Si me acuerdo con la noche siempre te voy a volar Y siempre te voy a caer mi paz, y siempre te voy a caer mi paz Y siempre te voy a caer mi paz, y siempre te voy a caer mi paz Yo estoy lleno, yo estoy lleno, yo estoy lleno Porque alguien que me envidia, yo soy la poderosa Independiente de todas sus cosas, yo te voy a caer tu alma Y siempre te voy a caer mi paz, y siempre te voy a caer mi paz Y ese amor me mata, y todo aroma que no levanta Y la vida en la vida, y se vive la mujer Y ese amor me mata, y todo aroma que no levanta Y la vida en la vida, y se vive la mujer Oye, buen noche en mi gente, yo te voy a caer, y para mí no nos va a hacer ¿Verdad que sí? Con la mano arriba que se sienta, ¿Como? De la volada, de la volada, de la volada, de la volada, de la volada De la volada, de la volada Oye, nos vamos a ir como tanto, que me quiero entrar con un recuerdo precioso República Americana, Puerto Rico, viviente de Perú, viviente de Chile, viviente ganze activa con la FEMA. Y rebotando, 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 y rebotando. ¡Suscríbete! 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 y 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